¿Qué es lo que se puede hacer? La verdad es que sí suceden, de repente dicen, Dios mío, pero si él no tenía nada que ver, ¿para qué anda amenazando? ¿Para qué se anda metiendo en donde no debe? El primer sospechoso es... No, 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 nunca dijo, nunca dijo coqueta con los demás, ¿o sí? No, nunca lo dije. ¿O han dado con hombres casados tu mamá? Bueno, nunca la he visto. Pero Perla sí nos puede decir, así que adelante con Perla. ¿Las quieres o no las quieres? ¿O cuál es tu intención?